¿Qué es el aumento de la riqueza? El aumento de la pobreza que se vivió efectivamente durante esos años. Y el aumento de la pobreza durante esos años, y aquí tenemos a una persona que ha hecho un informe que además creo que es bastante interesante a este respecto, estuvo vinculado en un 80% a la destrucción de empleo. Y la destrucción de empleo estuvo vinculada, el señor Rafael Domenech nos podrá remitir su paper, a la falta de reforma laboral, a la falta de flexibilidad laboral. Si la reforma laboral, cálculos que podría desarrollar mucho mejor que yo, si la reforma laboral se hubiese aprobado en el año 2008, se habrían salvado 2 millones de empleos. Si la reforma laboral no se hubiese aprobado en 2012, se habrían perdido adicionalmente casi un millón de empleos. Es decir, sin reforma laboral en ningún momento 3 millones de empleos destruidos. Con reforma laboral desde el año 2008, 3 millones de empleos salvados. Y también me parecería obsteno, evidentemente, aumentos de la riqueza vinculados a privilegios y vinculados a transferencias estatales, al famoso renseeking. Y creo que en esto, obviamente, sí hay que trabajar y sí hay que perseguirlo. Pero aumentos de la riqueza derivados de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, a los consumidores, pues no sé qué tiene de obsteno que una persona que genera riqueza tenga riqueza.